Atrévete, atrévete, atrévete Hola, cariño, ¿qué tal estás? Bueno, un poco sorprendido, ¿y tú? Soy Jonathan, tu ángel Pues algo muy raro, pero escucha Dime A ti también te gusta lo hombre Por supuesto que sí, claro que sí Ah, pues mira, lo mismo podemos echar largo tú y yo Pues te voy a decir una cosa, estoy en mi consultorio ahora mismo con una camiseta sin mangas Mar, no te vas a creer lo que te vas a quedar alucinando Es muy fuerte, nos están llamando con una niña diagnóstica Bueno, vamos a ver, primeramente me quiero presentar, soy Jonathan, soy vuestro ángel Me encanta que llaméis a mi consultorio para que yo os pueda dar consejos Es que nosotros no hemos llamado a ningún lado, ¿no? Es que no hemos llamado, es que has llamado tú Da lo mismo porque yo os llamo, porque soy vuestro ángel Pues encantado de conocerte, Ángel Por supuesto, escúchame Oye, una pregunta Dime, cariño, dime ¿Tú vives cerca? Estoy muy cerquita de ti, claro que sí Amparo Juan Antonio, escucha Que lo mismo quiero yo una cita Pero es que esto es una mujer y hombre y dice A veces es un tronista de esto Bueno, yo qué sé, tú cállate Que a lo mejor me ha salido ligue, hijo ¿Qué te vamos a hacer? Venga, nos callamos, nos callamos Que estoy yo muy soltero Te voy a decir una cosa A ti que estás soltero Mira, me ha dicho Sí Jonathan, me ha dicho mi compañera de piso Sí Que si estás bien Podrías venir y entre los dos hacemos el paño Pues te voy a decir una cosa Y te lo digo ya sinceramente Estoy ahora mismo con un batín blanco Sin nada de abajo Ayer estuve tirando de dorsal y de pecho Y no te puedes imaginar cómo está Oye, pero escúchame una cosa Tú no eras el ángel de mi compañera de piso Tú no puedes ser ángel de todo el mundo, ¿eh? Pero a nosotros dos en particular Os atiendo diferente Que nos quieres de forma diferente Ahora, explícame eso Explícame Pues mira, a ti por ejemplo te quiero más Y a él le quiero menos ¡Calla, Juan Antonio! Que no me entero de nada Juan Antonio, cariño Sé que te estás poniendo celoso De esta conversación Que estamos teniendo a tres bandas Pero soy Jonathan Sabes perfectamente Que hay algo muy importante entre tú y yo Que estamos descubriendo Ay, pero ¿qué hay entre tú y yo? Pues lo que hay entre tú y yo Sabes perfectamente Que en cualquier momento Sabes que te voy a poner Una tarima flotante en condiciones ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo Dios! Pero escúchame Yo te voy a decirte una cosa Pero seriamente A mí Me gustan que sean más delicados Pero tú sabes perfectamente Que hay veces que las manos Se tienen como la lija del ocho ¿Como la qué? Como las lijas del ocho ¡Oh! ¡Santo Dios! Pero yo no tengo... Yo no tengo las manos así Hombre, yo las tengo suaves Y... Y... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es escucharos! ¡Qué bonito es! Sobre todo este momento que estamos teniendo entre los tres ¡Qué bonito es cuando estemos juntos abrazados en la cama! Y sintamos perfectamente nuestros roces de piel Vamos... Vamos a hablar... La cama la hablamos más adelante ¡Eso! De los niños Escucha... ¿Os gusta el ibérico? Pero... Te voy a decir una cosa Voy a hacer una fiesta Que se llama la fiesta del ciruelo ¡Sí! La fiesta del ciruelo ¿En dónde se hace eso? ¿Se hace aquí en Sevilla la fiesta esa? En Sevilla se va a hacer en una casa particular Donde vamos a estar todos invitados Que nos den por donde quieran Lo que sí es cierto... ¿Ah, sí? Es que... Vale, vale Cada día me gustáis más Ah, sí, cada día Pero si llevamos unos cinco minutos hablando ¿Cómo va a ser cada día? Es como si fuera un día entero de conversación Sobre todo con tu voz Ah, claro Dime, cariño Estamos muy ocupados Y estamos que... No podemos hablar contigo Pero estamos muy cachondos Nos has puesto un montón Bueno, una cosa Simplemente que sepáis que os quiero Que siempre estaré a vuestro lado Muy bien Muchas gracias Y sobre todo esta canción Es para vosotros Chao Chao Perdón Ay, padre Montal Pues muy buenos días, señor Jaime Buenos días ¿Qué tal está? La verdad es que bien Bien, ¿no? No le veo mucho a usted por misa Eh... Tal vez no Bueno, pues vamos a ver si con esto le animo un poquito Vamos a llamar a un cliente que tengo ¿Sí? Hola, muy buenos días Le llamo de aquí del colegio Sí Vamos a ver, soy el padre Santiago Quisiera hablar referente a su hijo Tengo notificación del colegio que el niño no estudia religión ¿Por qué tengo que dar una explicación de por qué no va religión mi hijo? Pero señor David, a ver si me está usted entendiendo o es que creo que no me ha entendido Vamos a ver, nosotros en la dirección del colegio estamos obligados a hablar con los padres Para muchos casos más que no sea la religión, pero en este caso es porque el niño no va ¿Me puede usted explicar por qué no va? ¿No se atreve usted a contármelo? No, no me atrevo, no, no tengo por qué explicarle a usted nada Disculpen, mire, la política que tenemos en el colegio de... Un colegio público me va a llamar a mí nadie, un padre ¿Pero qué tiene que ver un cura con un colegio público? Pero señor, porque estamos obligados y el ministerio... ¿Pero quién está obligado? ¿Quién le ha dicho eso? No, pero no es que no lo haya dicho nadie, es que nosotros como sacerdotes nos preocupamos por esta educación Pero nos preocupamos de otra cosa Bueno, bastante tenéis que preocuparos en la iglesia como por preocuparos de eso, anda, anda, por favor Discúlpeme, señor David, ¿qué problema tiene usted con la iglesia? Muchos Pero no tengo ganas de discutirlo con usted Mi hijo no va a religión porque no me da la gana, ¿le parece ese buen motivo? De todas las maneras, en su voz, en su forma de expresarse, en esa forma que tiene usted de despoticar a la iglesia Gente sin ningún futuro y gente verdaderamente como usted que están arrastrados por el fondo y por la alga que verdaderamente tiene el mar Yo estoy alucinando El mar tiene unas algas donde no dejan ver la luz, donde no dejan crecer a los peces Es usted, una carpa hundida, sin piel ¿Pero está leyendo o se te ocurre así todo eso? No, pero señor, es que no me hace gracia porque usted es una carpa Pero a mí sí No, pero usted ríase si quiere, ríase de Dios, ríase de la Virgen Usted es una carpa, una carpa, no, pero usted es una carpa infectada ¿Soy una carpa? Sí, usted es una carpa infectada donde usted mordió un anzuelo una vez que le echaron pan Y usted rechazó ese pan Por eso, Dios, cuando perdona ¿Qué pasó en la Biblia, en el artículo 464? ¿La Biblia tiene artículos? ¡Claro que tiene artículos! Vamos a intentar rezar un Padre Nuestro ¡Señor, ten piedad! Sufre, porque sé que te estoy envenenando el día Con ese agua fiel Hoy, te estoy echando agua bendita Y estoy padeciendo Yo creo que me has convencido, eh Me voy a la mesa ahora mismo Estoy echando agua bendita Estoy echando agua bendita Y te estoy echando para que sufieras Y para que chiles como los correros Estás envenenado ¡Que salga de ti el demonio! ¡Que salga el demonio! Estás endemoniado ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Te estoy ayudando ¡Sal! Te estoy echando poderes ¡Ya sale el demonio! ¡Ya sale de la puerta! ¡Ya coge el taxi! ¡Ya está! ¡Ya estás en paz! Relájate Relájate ¿Tengo que aguantar más este rollo? ¡Relájate! Te paso un momentito Con uno de los monarillos Sí, sí, pásame ¡David! ¡Que huvalo broma! ¡監ula industrial! ¡David! ¡David! ¡Vaya carácter que tienes, Majo! Joder yo, joder muy grande que tú Un abrazo muy grande Y un abrazo para ti también, eh, Mariana Vale, gracias Venga, vamos a ver Con esos rezos Padre Montalvo Que manden un email Para hacer las bromitas Buen fin de semana a todos Gracias, padre Montalvo, le tengo que decir una cosa De verdad, de verdad lo voy a decir He visto películas de exorcismos Pero hecha Es el momento de Isidro Montalvo Hoy ya se ha comido bocadillo y medio Y ha llegado el momento Sí, muy rica, tortillita muy rica Además, mira, vengo preparado en mi vida para una bromita fresquita Rica, además es de crucero Que mucha gente ya está preparándose Su billetito ya para el crucero Qué maravilla el crucero, qué buenos recuerdos tenemos aquí En la Día de la Préveté, ya lo creo Venga, bromita fresquita muy rica, cachorro, dale ahí Dígame Oye, vamos a ver, estoy aquí en la agencia de viajes Con lo del tema del crucero Lo que no podemos hacer, Angelita Lo que no podemos hacer, Angelita Oígame, que quién me habla usted a mí De crucero Espérate que te lo cuente Pero que yo no sé nada de crucero Pero escúchame Que aquí ya mostré una casa particular Angelita, déjame que te lo explique Que yo no soy Angelita Bueno, déjame que te lo explique, por favor Que yo no soy Angelita No podemos coger un camarote Nada más que porque queramos vistas al mar más caro Me ha colgado Dígame Oye, que se corta Oiga, oiga Que he cortado Porque yo no soy Angelita Usted se ha equivocado de número Ni yo tengo que ver nada con crucero Vamos a ver Vamos a ver si te lo puedo explicar Porque es que Que yo no soy Angelita Lo que no se puede Que Camilo Le esté llamando por teléfono Y dice que eres tú la que mandas Y la que dices tú Que yo no sé nada Que yo soy una casa particular Pero espérate un momento Usted no ha marcado bien el teléfono Angelita Que le den dos rallies a usted Que le den dos rallies Angelita, escúchame Que estás ahí Que no atinas No vas No vas con el cuelgue Quieres colgar Pero quieres saber quién soy Si es que no gustan los camarotes caros Del crucero Claro, por eso Estás ahí desviándome Mira, mira, mira Los golpes que le están En el teléfono No conocimos que sabería Oye, oye, oye Que no lo cuadras Que no lo cuadras Si es que no Si es que no Estás ahí Nada más que venga Para uno y para otro Como si fuera una palanca de coches Por fin, Colgo Dígame Oye, que estaba hablando Que me deje usted en paz Que yo no soy Angelita Que me había equivocado Y estaba hablando con una señora Y no me había dado cuenta Pero que soy la misma Que el barco es otro número Pero vamos a ver Y no me moleste más Por favor Vamos a ver Vamos a ver si es posible Que no me moleste Que yo este número Perdóneme un segundo Perdóneme un segundo Vamos a ver una cosa Es decir, yo quiero localizar a Angelita Porque le llamo de la agencia de viajes Porque tienen un crucero Que se marchan ahora Para las Islas Caimán Y me ha dicho Pero usted ha marcado mal el número Pero déjeme que explícárselo Entonces Yo lo que tengo aquí Es que el camarote Que ustedes han elegido Pero que yo no elijo el camarote Que yo no tengo nada que ver Oye, por favor Pero vamos a ver una cosa Entéese como se lo digo Pero vamos a ver una cosa Camilo Que mi número La habrá marcado usted Por lo que haya sido Pero que yo no tengo que ver nada Ni con el camarote Ni con la agencia de viajes Ni nada Déjeme usted en paz Usted es la cuñada de Teresa Que no La que tiene la floristería Que no Aquí es de Llevenes Ya me está Llevenes Vamos a ver una cosa A ver si es posible Porque yo tampoco quiero molestar a nadie A ver si me entiende usted Pues me estoy molestándome ya Si yo le entiendo a usted perfectamente Yo lo único que le digo Que yo no tengo que ver nada Si tiene usted Si tiene usted toda la razón Porque ya sabe usted Que muchas veces las líneas A veces pues se mezclan Bueno pues ya está Bueno yo lo que le quiero dar a entender Es lo siguiente Hágame caso En lo que le estoy diciendo Al respecto De lo que es el camarote Pero que yo no tengo que ver nada Con viajes Si no me moleste usted Que yo estoy haciendo mis cosas Si no me puedo entretener Vamos a ver Camilo me ha dicho Su problema Le resuelve como quiera Pero si tiene usted razón Pero no vuelva a marcar este número más Si tiene usted razón Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver una cosa Camilo Por favor No tiene usted razón La llamo La llamo para decirla Que discúlpeme Por favor Porque soy un pesado Me he equivocado Es que esto yo no lo he visto en mi vida Es que tiene usted toda la razón Porque soy pesado Si es que yo no le digo que es particular Y que yo no tengo nada que ver con esas personas Pues vale Pues lo siento Y ya está Si es que tiene usted toda la razón Porque me lo dice todo el mundo Que soy un pesado Bueno pues Ya es usted Ya es ese mayorcito para saber Tiene usted toda la razón Es que es el problema que tengo Que es que he salido así De pesado Vale Simplemente Discúlpeme Bromitas fresquitas Muy ricas Con toquecito de verano ya Atrévete Arroba Cadena Dial Punto com Que estoy esperando los e-mails Aquí fresquito para bromitas Tenéis que ponerlo Arroba